Hola, mi nombre es Natalia Paredes Caicedo, tengo 21 años, curso Trabajo Social. Mi experiencia de intercambio la realicé en Argentina, en la provincia de Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. A partir de mi experiencia académica, logré hacer prácticas socioeducativas en la Biblioteca de Centro Memoria y Justicia, con los libros de las personas que habían sido desaparecidas por la dictadura que se vivió en Argentina en ese entonces. Realmente recomiendo hacer el intercambio, no creo que haya nada que lo obstaculice, puesto que es una forma de abrirte al mundo, a mí personalmente me permitió ir más allá de lo que estaba acostumbrada. No importa qué país, definitivamente a donde vayan van a conocer mucho.